Os recuerdo que tenéis que entregar esta semana la tarea cero que os recomendé al principio del curso. Vamos a hacer ahora la tarea propiamente de este módulo. Se trata de realizar, por lo varejopinto de los temas que hemos visto, una serie de elementos a subir al blog. Primero vamos a simular la visión en baja visión de una persona, simularla, hacemos la foto y la enviamos al blog. Por otro lado, buscamos personas que tengan estrabismos, así que a quitarle las gafas a todo el que encontréis a vuestro lado y a ver si tiene una deviación de un ojo. También le hacéis la foto y la enviáis al blog. Buscamos un deportista de cualquier actividad, de cualquier deporte, con su gafa de protección, a ver si hay alguien que las utilice como es debido, y también le sacamos una foto y la enviamos. Vamos a hacer también algo de manualidades, que consiste en imprimir un código de barras o hacerlo, vosotros mismos, barras negras y blancas intercaladas, para buscar un bebé, mostrarle el código de barras y comprobar si es capaz de mirar hacia ello. Si mira hacia el código, saca la foto y también tenéis otra actividad realizada. Es importante que cuando hagáis esta actividad, esta foto, el código de barras esté muy cerca a los ojos del bebé, si no, no lo va a percibir. Además vamos a hacer vídeos, vamos a hacer vídeos de una persona simulando que se mueve con problemas porque tiene cataratas mayor, que busquéis, que las tiene y a ver cómo se mueve. Sacáis ese vídeo muy corto, medio minuto como mucho, de cómo se mueve. Además de ese vídeo, quiero otro en el que vos acerquéis un objeto a los ojos, vosotros o a otra persona y comprobéis el movimiento que hacen los ojos al acercarse a ese objeto. Estos vídeos cortos, no más de 30 segundos y también los mandáis al blog.